Puede ser que te caiga a ti la gloria, que te caiga la unción, que te caiga la chari, que te caiga el poder, que te caiga... Y Eliseo se mantuvo, hermano, pendiente, porque eso es lo que pasa ahora en día, Julio. La gente de Dios no está pendiente a los movimientos. Yo no sé si hay gente que se le olvidó por la pandemia, mucha gente que parece como que la pandemia lo tiene como neutralizado, no sé. Pero yo entiendo que los procesos son para enseñarnos a nosotros que después de la gloria, entonces tenemos que mantenerla para que no haya problemas en nosotros. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Bendiciones, aleluya. Quien te habla y te saluda, tu hermano evangelista, Julio Ruiz. Desde aquí, tu programa, saliendo del anonimato en tu plataforma, Excelencia Cristiana. Aleluya, llegando desde aquí hasta tu casa, hasta tu corazón, aleluya, trayendo palabras de transformación y de cambio. Muchas son las personas que nos llaman, aleluya, que están identificando lo que Dios está haciendo en este lugar, aleluya. No estoy solo, estoy con mi hermano y amigo Randy, él se puede presentar. Amén, amén. Muchas bendiciones a la gente linda, bella y hermosa que se encuentra aquí con nosotros cada día en Excelencia Cristiana Televisión. Le mando un fuerte abrazo y muchos besos y gracias por cada día estar con nosotros, apoyarnos y compartir esto con cada uno de sus seres queridos para que también sean bendecidos en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Así que si tú no te has suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para que estés pendiente a todo lo que Dios está haciendo, trayendo hombres y mujeres de Dios con palabras transformadoras y de cambio. Y seguimos trayendo esa palabra de transformación a través de la boca de un hombre de Dios, aleluya. Un muchacho que tengo ya un tiempo conociéndole. Gloria al Señor. Muchachos que se gocen, Dios. Y para mí es una honra tenerlo aquí, así que lo recito con un aplauso. Gloria al Señor, sí. Es Niguillén para servirles humildemente, su servidor. Así que realmente para mí es un placer estar aquí con ustedes en este espacio maravilloso. Realmente nos vamos a gozar. Amén, amén. El mío, hermano mío, el espacio es tuyo. Bien, tengo un tema muy confrontador para las personas que nos están viendo. Yo sé que tal vez usted tiene tiempo escuchando tal vez a Excelencia Cristiana y a mis hermanos aquí. Julio, lo quiero mucho. Lo sabe que vos has dado un aprecio bastante hermoso. Y en este periquete que tenemos aquí vamos a hacerlo rápido, pero tampoco vamos a perder el tiempo. Y quiero que vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 3, verso 30. Gloria al Señor, usted que está ahí en casita, puede ir con nosotros a las Sagradas Escrituras y pues gozarte con nosotros en esta oportunidad que el Eterno nos da. Gloria al Señor, verso 3, ¿verdad? Verso 30, perdón. Del capítulo 3 del libro de Juan, dice así las Sagradas Escrituras en el nombre de Jesús. Es necesario que Él crezca, pero que yo vengo. Entonces, quiero leerlo también en la Kadosh, para que la gente pueda tener un poquito más de conocimiento a la hora de nosotros hablar de la palabra. Dice la Kadosh. Él tiene que ser el importante y yo dejar de serlo. Gracias, señores. En este momento te doy por las Sagradas Escrituras. Dios amado, ayúdanos a fluir con toda libertad, Padre, aquí en este lugar. Y que tu presencia se deje manifestar una vez más. Bajo el tema, hermano Julio, que tengo a Jeffrey todavía en la cabeza, mi hermano de la alma, de milicia, que lo quiero mucho. El tema que tengo hoy para compartirlo es, ¿después qué? ¿Después qué? Tú sabes que muchos de nosotros, Julio, a la hora de manifestar, profeta también. Que a la hora de hablar de la palabra, a la hora de nosotros dirigirnos a un público, nosotros nos preparamos, nos vamos a la intimidad y decimos, Señor, queremos fuego, queremos llama, queremos unción, queremos movimiento, queremos que se rompa la cadena. Pero, ¿y después qué? La gente no se ha puesto a pensar que los que antecedieron a estos profetas de ahora tuvieron también la misma pregunta. ¿Quién va a hacer o quién va a tomar el manto después de? Después de la unción, Julio, ¿qué queda después de la unción? Después del movimiento de las aguas, ¿qué viene? Después del fuego, ¿qué viene? Y eso es lo que la gente no se ha puesto a pensar. Y yo quiero que tú reflexiones en este momento, que lo que nosotros estamos haciendo aquí es para alimentar tu fe, alimentar tu espíritu. Porque mucha gente no se pone a pensar o analizar, ¿qué voy a hacer después que la gloria llega? Yo no sé si tú te pusiste a pensar, cuando Ana fue al altar a pedir a su hijo, ella necesitaba, ¿verdad? Tenía una necesidad. Pero después de la necesidad, ¿qué pasó con Ana? La gente no se ha puesto a pensar que lo que ella estaba pidiendo era algo sobrenatural, porque ella no podía dar hijos. Gloria al Señor. Ella no tenía la capacidad físicamente de poder dar. Pero después de que venga la bendición, Julio, ¿qué haremos con ella? ¿O qué vamos a hacer? Gloria al Señor. Tú sabes que hay mucha gente que después que llega la unción, se dañan. Mucha gente después que le echen en su momento, porque es su momento, profeta, entonces se devuelven. Y yo digo, pero ¿qué es lo que está pasando? Y quiero ministrarte en este momento, Gloria al Señor, que después que venga la gloria, ¿qué tú vas a hacer con la gloria? Después que tú tengas la fama, ¿qué vas a hacer con la fama? Dios mío, Ana estaba en el anonimato y este segmento se llama saliendo del anonimato. El profeta, el hombre del momento, el sacerdote, está a una esquina mirando lo que está pasando, aconteciendo con Ana. Pero él no se está imaginando lo que Ana está pidiendo, pero después que, aleluya, cuando ella ve el movimiento y lo que tiene que hacer para ella poder recibir, Gloria al Señor. Oye, esto bien, el que tú estás escuchando en tu casita ahí. Óyeme bien, Elí la tomó por ebria, Elí no sabía lo que estaba pasando con Ana. Pero lo más lindo que Dios, aleluya, siempre tiene uno. Dios nunca se le olvida la cosa. Y por eso es que yo traje este tema hoy, porque fue ayer que me lo dio el Señor. Yo iba conduciendo hacia el norte, iba para el Sibá, Gloria al Señor. Y le dije a mi hermano Jeffrey, evangelista de Jeffrey, recibí este tema, no sé por qué, ni a dónde lo vamos a desatar. Pero lo recibí, ¿después qué? Porque hay mucha gente que ha recibido el poder, Ruiz, mi hermano, pero después que recibieron el poder, entonces tú lo ves abandonado. No oran, no ayunan, como que se le olviden las cosas que Dios, aleluya, le dijo que haga. Entonces por eso yo quiero despertar a alguien en este momento y decirte a ti que estás viendo. Después de la unción, ¿qué vas a hacer con la unción? Después de que Dios te esté usando, ¿cómo vas a usar eso como Dios te está usando? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aquí vemos en las Sagradas Escrituras a alguien que estaba antes del Salvador, era Juan. La gente casi no habla de Juan, Ruiz. La gente lo tiene olvidado. Pero me gusta, me impacta tanto la idea de Juan. Porque Juan viene en un momento donde no hay profetas. Son 400 años de un silencio eterno en el pueblo. La gente no está acostumbrada a ver esto, pero se levanta Juan, gloria al Señor, por un mandato del mismo Dios que se lo dio en profecía por Isaías. Dijo, porque se levantará ese, no te preocupes, que va a hablar y va a decir voz de uno que clama en el desierto. Aleluya. Entonces me impacta ver que Juan llega con un mensaje transformador para la sociedad. Y ahora llega el momento después que Juan se hizo viral. Oye bien, Juan se hizo viral en el momento. Porque era su momento. Juan comenzó a predicar, a hablar. El reino de los cielos se ha acercado. La gente no estaba acostumbrada a ver esto, pero se le acercaban. Y aunque tenía un mensaje poderoso. Oye bien. Y era un mensaje duro. Wow, era crudo mi hermano. Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira benediera? Ministro. Y aún así la gente se le pegaba. Porque cuando tú tienes la unción, mi hermano. Yo no sé si este tema lo ha coleccionado con el hermano Jeffrey también. Y cuando tú tienes la unción, la sombra va a seguir contigo como quiera. Entonces tú vas a tener la oportunidad de ministrar, de hablar con dureza. Pero la gente te va a seguir porque es el mismo Dios que lo está dando. Entonces yo quiero enfatizarle a la gente después que. Después que tú consigas la unción. Después que tú consigas el aceite que necesitas. Después del movimiento del agua. ¿Qué pasó? Tuviste el hombre del capítulo 5 de Juan también que está más adelante. Que recibió al mismo que da el movimiento al agua. No tuvo que ir al agua. Sino que el dueño del movimiento fue donde él le dijo. Hombre de Dios, dime, ¿quieres ser sano ya? Señor, pero comenzó a darle excusa. Por eso nosotros tenemos una excusa todo el tiempo para algo. Pero quiero decirle a la gente que este hombre recibió al que da la orden al agua. No fue directamente al agua, no. El que le da la orden al agua, Julio, fue el que lo visitó. Ayer le dijo, oye bien, ya es tiempo. Es tiempo de que te levantes de aquí. Ya yo quiero que tú ahora comiences a decirle a los demás lo que usted está viendo ahora. Porque después de la unción viene un momento maravilloso de testimonio y es de tu vida. Cuando tú ya recibes la unción y tú mantienes la unción. Porque no sé si te has dado cuenta que los hombres de Dios, de lo que nosotros hablamos hoy, fue porque ellos cuando recibieron la unción y recibieron el toque, la llama, la gloria. Ellos supieron mantener la gloria y supieron mantener la llama. Por eso hablamos de ellos hoy. Quienes hablar de John MacArthur que todavía está vivo. Este hombre ha tenido una trayectoria maravillosa. Pero ¿por qué nosotros hablamos de John MacArthur? Porque el hombre ha mantenido su palabra firme de que Dios es un Dios maravilloso y que transforma, que cambia, que da vida. Por eso cuando tú recibes la unción, Julio, no es lo mismo que antes de recibirla. Porque hay mucha gente que son muy humildes antes de recibir el poder, la unción, el dote de Dios. Pero cuando reciben el dote, como que se ponen altaneros. No sé qué es lo que pasa. Pero quiero hablarle a esa masa que está escuchando en este momento. Que cuando recibas la gloria, cuando recibas el poder, mantente como Dios te llamó. Porque si cambias tu posición, vas a tener problemas y vas a tener fracasos grandes. Gloria a Dios. Alma, te alaba Jehová. Te llama mucho la atención el después que vas a hacer con lo que ya has recibido. Ha recibido. Y los discípulos pasaron tres años hablando con Jesús, instrucciones, recibiéndolo, Jesús reprendiéndolo, educándolo. Y luego Jesús le dice, no salgan de Jerusalén hasta que no venga sobre ustedes el impacto, la unción, la gloria, el mover, el movimiento. Dice que la unción vino sobre ellos en la poza, entró alto y lo reciben y están llenos. Ahora aquí entra la pregunta. ¿Y después qué? ¿Hemos recibido? Hablamos lengua. Estamos viendo el juego. ¿Qué hacemos con él? El apóstol Pedro dijo, no, esto no se puede quedar aquí adentro. Hay que llevarlo para afuera. Y dice que los llevó afuera y tres mil y pico de almas se convirtieron. Dice que con las sombras se salgaban los enfermos. Dice que no. Por dondequiera que llegaban, si llegaban a la cárcel, donde quiera, había un cambio, una transformación. Dios mío. Porque los tipos sabían operar la unción que habían recibido. O sea, no la guardaron, no la engavetaron, sino que comenzaron a usar. ¡Ah, aleluya! Esa gente que está ahí bella, preciosa, que está pendiente. Esos ministerios que están recibiendo las palabras. Oraste, fuiste al monte, te llenaste. ¿Y después qué? ¿Qué has hecho con lo que Dios te dio? ¿Qué has hecho con esa unción que recibiste? Dios mío. Pediste la profecía. Dios te dio la profecía, pero no estás profetizando. ¡Ay, ay, ay, ay! Pediste conocimiento para ser maestro. Dios te lo dijo. No le está enseñando a nadie, no te ha ganado ningún discípulo. ¿Qué está haciendo con lo que pediste? Pero eso es lo que la gente tiene que entender en este momento, profeta. ¿Por qué? Porque la gente se mantiene todo el tiempo buscando. Porque necesita que Dios hable a través de ellos. ¡Aleluya! Que necesita que Dios le diga a alguien, Mira, levántate y anda. Entonces, cuando reciben lo que Dios le da, como que lo esconden, como que se acopan a chala, como dicen por ahí. Y esconden el ministerio debajo de la mesa. Y ya no quieren profetizar porque tienen miedo, porque alguien lo miró mal. Y te voy a decir algo de este momento. Si pediste, vas a recibir. Pero cuando recibas, sepa, aleluya, administrar lo que Dios te dio para que la gente te tenga respeto como hombre de Dios. Lo que está aconteciendo hoy en Día Ruiz es que tenemos mucha gente que tiene el dote, pero entonces no tiene la preparación para dar el dote que Dios le dio. Mira bien, aleluya, gloria a Dios. Tenemos los pasos que Dios da. Dios primero te llama. Dios te capacita en el momento. Entonces Dios envía al hombre de Dios para la calle para que entiendas bien. Después que recibas a la gloria, no la escondas. Porque hay gente, mira, cuando Eliseo recibió la gloria, Eliseo no la escondió. Al principio fue un profeta sin conocimiento y tuvo un problema con unos muchachos que negociaron calvos. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? La unción sin conocimiento trae problemas. Por eso el hombre de Dios debe operar en el conocimiento de Dios. Porque cuando Dios te da la cosa, ¿para qué tú lo quieres? Ahí que yo hago la pregunta, ¿para qué tú quieres que Dios te use? Yo quiero el tumanto. ¿Pero para qué tú quieres mi manto? Mira, Eliseo, ven acá, acércate. ¿Para qué tú quieres el manto? Señores, no se ha hecho usted esa pregunta. ¿Para qué yo quiero que Dios me use? Y no tanto eso, manito, que no solo que Elías no se lo dio tome tuyo, sino que fue que se le cayó. Échale mano, que si no estaba ahí en el momento indicado, no lo iba a coger. Entonces, el profeta Elías, él estaba dando una enseñanza a Eliseo. Digo, si tú me vienes, cuando fue el cristal de ti, puede ser que te caiga a ti la gloria, que te caiga la unción, que te caiga la chari, que te caiga el poder, que te caiga... Y Eliseo se mantuvo en manos pendientes, porque eso es lo que pasa ahora en día, Julio. La gente de Dios no está pendiente a los movimientos. Yo no sé si es que... Hay gente que se le olvidó por la pandemia, mucha gente que parece como que la pandemia lo tiene como neutralizado, no sé. Pero yo entiendo que los procesos son para enseñarnos a nosotros que después de la gloria, entonces tenemos que mantenerla para que no haya problemas en nosotros. Porque mañana Dios te va a pedir cuenta a ti, profeta, por lo que Dios te dio. ¡Ey! Yo te di a ti el león de profecía, ¿qué pasó con eso que no lo usaste? Dios te dio a ti el león de sanidad, ¿por qué no te moviste a los hospitales? Dios te dio el león a ti de la finanza, ¿por qué no te moviste? Dime, ¿qué pasó contigo? No fue Dios, ahora fuiste tú el culpable. Porque hay gente que después que recibe el dote, que recibe el poder, la unción para operar en sobrenaturalidad, entonces se devuelve en julio y vuelve a repetirte, entonces se esconden. ¡Ah, no! Mira, hace como Jeremia, yo no quiero hablar de ti, Señor, porque cada vez que hablo me dan, me golpean, Señor. Mira, esto es algo terrible, pero si tú pediste es porque tú quieres usarlo. Entonces, yo quiero que tú entiendas en este momento, oye, televidente, tú que estás ahí detrás de cámara, entiende esto, si tú estás pidiendo algo con fe, espera lo que Dios lo va a dar, pero después que tú recibas lo que Dios te dio, yo quiero que tú, con este consejito que te voy a dar, lo uses con tranquilidad y que lo uses con conocimiento para que otros puedan ser a través de ti bendecidos, gloria al Señor, y que puedan alcanzar niveles sobrenaturales, porque no vamos a alcanzar niveles sobrenaturales si nosotros seguimos operando lo natural. Nosotros necesitamos salir de lo natural para que la operación en sobrenaturalidad se prenda en nosotros, gloria al Señor. Es por eso que tenemos una generación, yo sé que hay muchos que se han devuelto, yo sé, porque después que recibieron, tuvieron miedo, pero hay otra generación, otra generación, que es la otra cara de la moneda, que se va a mantener firme, aunque los procesos los golpeen. Después que la unción llegó, ellos como que, wow, pero yo estaba bien trabajando, Julio, yo estaba cómodo, yo tenía todo. Cuando llegó la unción, como que se me fue toda la deriva. Lo que pasa es que Dios le está enseñando algo, que los procesos de transición del hombre de Dios son así, para que tú aprendas, como dijo el apóstol Pablo, oye bien, yo he aprendido a contentarme con cualquiera sea mi situación, yo sé tenerlo todo, yo también sé no tener nada, pero con todo y por todo, estoy siendo aprobado, tanto para tener que hacer, pero como también para tener hambre. Todo lo puedo en mi Cristo, todo lo puedo en Cristo, que es quien me fortalece, porque después de la unción, viene otro movimiento, no te vas a quedar igual, no vas a ser el mismo, porque va a haber gente que no te veía, va a haber gente que te va a escribir cuando no te creía nadie, porque después de la gloria, viene el movimiento, para que tu vida sea, re ama, Dios mío, siento a gente que está escuchando Julio, que estaban esperando esta palabra, porque ellos decían, pero después que yo reciba la gloria, ¿qué voy a hacer con ella? Te vengo a decir algo, después que reciba la gloria, es el momento de usarla, al favor del ministerio, al favor de la gloria, ahora vete a los hospitales, vete a las cárceles, vete a los barrios, vete allá, vete donde te necesitan, para que dejas conocer, el poder, de la gloria, de la excelencia de Cristo, aleluya, Dios mío, soy así manito, volviendo atrás del liceo, el liceo recibe el manto, lo recibe, y golpea las aguas, toma, gracias señor, que lindo papá, hay gente que recibió el manto, y va a golpear las aguas, golpea tus aguas ahora, para que se abran, y se van a dividir, no te quedas con el manto, solamente en la mano, golpealo, porque hay que hacer una acción de fe, ministro, tú no puedes dejar, oye, yo le decía a un hermano ayer, yo sé que Dios te va a ver decir, pero tú tienes que hacer tu diligencia, tú no puedes quedarte sentado, tú tienes que hacer la diligencia del reino, como que, adiós que Dios me bendiga, esa palabra es mía, pero, muévete, muévete, espáltate, gloria a Dios, tienes que hacer algo, la gloria va a llegar así, pero, entonces, después que llegue la gloria, te va a quedar en tu casa, los enfermos van a llegar de ti, muévete, muévete, ministro, los que están ahí en las cárceles, no van a llegar de ti, eres tú que tienes que moverte, donde es ellos, y decirle, mira, hombre de Dios, aunque estés aquí preso físicamente, yo siento, que Dios va a hacer algo, que va a libertar, no solo tu alma, sino la de todos aquellos que te vean, gloria a Dios, sea así, porque después que llega la gloria, ahora vamos a mantenerla, Dios, Dios anda buscando una generación, que se ponga a pensar, y que piense y que diga, después que reciba la gloria, que voy a hacer con la gloria, entonces, hay muchas personas, que ellos quieren recibir, la gloria y el poder, no para manifestarla, aquí en la tierra, sino para que la gente vea, que ellos también tienen poder, entonces, ellos quieren esta, ellos quieren esta cosa, para que la gente vea, que ellos también brillan, no para manifestar el poder, entonces, en este día, Dios anda buscando a alguien, que sea lo que diga, yo hoy, Amashon, dale mahala, yo hoy, me voy a levantar, no para yo brillar, sino para manifestar a Jesús, aquí en la tierra, porque después que yo reciba el poder, después que reciba la unción, después que reciba la gloria, que yo voy a hacer con esa gloria, en este día, mi amigo, Yeshua, Amashia, te está diciendo a ti, si recibiste el poder, manifiéstalo, manifiéstalo, recibiste la gloria, manifiéstalo, recibiste la unción, manifiéstalo, recibiste presencia, manifiéstalo, manifiéstalo, si en tu casa, aleluya, la gente no le sirve a Jesús, y está peleando batalla, si de verdad recibiste la gloria, manifiesta eso en tu casa, manifiesta el poder en tu casa, porque desde hoy, tú vas a recibir, y va a manifestar, lo que tú recibiste, en la intimidad, mucha gente, Julio, mira, Dios mío, Dios no trae cosas así, yo entiendo que hay gente ahí, que estaban a punto de recibirla, y estaban haciendo esa pregunta, después que yo reciba la gloria, después que yo reciba la unción, ¿qué voy a hacer con ella? Y este es el momento de tu respuesta, después que tú recibas la gloria, es el momento para manifestarla, ¿qué es manifestar? Es dar a conocer, dar a entender a la gente, que tú no vas a hacer la cosa, porque, ah, yo soy el que voy a brillar en el área, no, Dios lo va a hacer a través de ti, porque Él te ama, y porque tú pusiste tu corazón, y estás dispuesto para hacerlo, pero no es porque tú te ganaste la cosa, yo no me gané nada de esto, Julio, yo no me gané esto, yo se lo digo a la gente, esto es por gracia, no para que nadie se gloríe, sino para que, el poder de Dios sea conocido en la tierra, porque hay mucha gente que anda en niveles terribles, y tú no lo conoces, pero cuando, un día te topas con ella y dices, pero Dios, yo no sabía que esto existía, lo que pasa es que Dios lo tiene ahí tranquilo, para un día manifestárselo a las naciones, porque no siempre Dios lo va a hacer así a vapor, porque hay misterios que son a vapor, que son puestos por Dios, pero hay otros que tienen un proceso, para que los que vienen detrás digan, pero el muchacho ha pasado trabajo, pero se ha mantenido, porque cuando la gloria llega, te mantiene de pie, te mantiene firme en los procesos, los procesos no son para acabar con nosotros, los hombres de Dios, los procesos son para enseñarnos cosas maravillosas, y de decirnos, mira, tú pasaste tantos procesos, estos procesos te van a enseñar a ti, a caminar más firme, mañana cuando venga otro detrás, va a decirle, mira, aprovecha el tiempo, porque cuando yo estaba ahí, yo veía que Dios hacía cosas terribles, y nadie me conocía, pero ahora que estoy dando a conocer al mundo, soy más chiquito, por eso el apóstol Juan dijo, es necesario, Juan el Bautista, perdón, el apóstol, cuidado, no hay que hacer, el hombre dijo, es necesario, después un acuñonamiento, de lo que están ahí alrededor, pero mira, este hombre llegó para hacerte un lío, fue, no, tranquilos, porque ya mi tiempo pasó, vamos a dejar el espacio a él, oye, que humildad tenía este hombre, hay gente que no ha mantenido esa humildad, Julio, y han visto lo que Dios está haciendo, y yo, yo me he puesto a pensar, pero, señor, si este es el resultado de la gloria, que la gente se vaya al mundo, que peque más que ayer, yo no quiero esa gloria, yo quiero lo que tú das, lo que tú das, dice la palabra, que las bendiciones que Dios da, no añaden consigo tristeza, sino que te ayudan a ti, tienen que ayudarte, porque, cuando yo veo, a gente que, dicen que mantienen gloria, pero lo veo como, como, como Nancy Amancio, dicen por ahí, a veces, es una canción que ya tienen, no es que la canción es mala, cuidado, es una canción muy linda, yo me caigo, y tú me levantas, y me mantienen ese letargo, yo digo, no, la gloria de Dios no es así, porque el apóstol Pablo, antes de ser apóstol Pablo, el hombre tuvo muchos procesos para llegar ahí, cuando llegó a su nivel, que lo quería cuestionar, dijo, no, espérense, yo no he venido a ustedes con palabrerías, y no vine con mis conocimientos humanos, porque si vengo con mis conocimientos humanos, puede ser que lo dejen vergüenza, pero me he decidido mejor venir, con la excelencia del poder, de lo que Dios da, porque cuando Dios te da algo, Ruiz, te mantiene firme, lo que Dios da, te mantiene en el redil, lo que Dios da, te mantiene ahí, en obediencia, y eso es lo que mucha gente no entiende hoy, yo soy el apóstol fulano, el profeta fulano, pero no me mantengo en obediencia, vamos a ver, vamos a probar tu apostolado, me gusta más cuando Dios, te lleva al lugar, y te dice, tú eres mi hijo, y por eso este hombre tuvo la humildad, de poder decir esta palabra, en momentos cuando otro lo cuestionaba, es necesario, que yo ya deje de ser, para que él sea el importante, mi trabajo aquí terminó, ya, hermano mío, me gusta mucho, Dios, y vamos a levantar un clamor, fuego, para esa gente bella, que está ahí, esperando esa palabra, después que, reciba, después que tú recibas, que vas a hacer con ese poder, gloria al Señor, y veo a Eliseo, darle una palabra, a esa viuda, que había perdido hace, y no poca, mucha, mucha, yo tengo la palabra, y después que la tengo, que voy a hacer con la palabra, voy a buscar la básica, déjame enseñar, vamos a orar, Espíritu Santo, que lindo eres mi Dios, gracias por este momento, tan maravilloso, ahora Padre, levantamos un clamor, Dios mío, con manos santas, se vienen y contienden, en este lugar, Padre, intercediendo por todos aquellos, que van a recibir la gloria, el pago, el Señor, la cálida, el Espíritu Santo, ahora te pido, que después de que reciban, Señor, el dote que tú le vas a dar, Padre, puedan salir a ministrarla, Dios mío, con amor, con humildad, y que puedan, Señor, manifestarla de una manera tan grande, Padre, tan poderosa, que los que lo vean, Señor, puedan también recibirla, Dios mío, y darla a conocer, Padre, gracias por este espacio tan maravilloso, te pido por mis hermanos, que los guardes, Señor, toda malicia, toda intemperancia del enemigo, Señor, toda fuerza de las tinieblas, Señor, que quiera impedir, Dios mío, que la gente reciba poder, reciba gloria, Dios mío, quitado por el poder de tu Espíritu Santo, ahora, Señor, dejamos todo en tus manos, Padre, sea tú nuestro guardador, Señor, y cuando recibamos lo que tú nos vas a dar, podamos, Señor, seguir siendo esa persona humilde que tú nos has hecho, Señor, en el nombre de Jesús, Amén. Aleluya, Aleluya, muchas bendiciones, recuerda que estuvo con usted, su hermano Julio Ruiz, Randy Jiménez, y Etni Guillén, si no te has suscrito al canal, suscríbete, Aleluya, y compártelo con tu mamá, con tu papá, con tu amigo, con todo aquello que tú conozcas, para que esta palabra sea de bendición para ellos también, hasta la próxima, Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida, tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días, síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma.